Galilea Montijo enseña de más foto Instagram arroba Galilea Montijo Galilea Montijo acabó en el piso de manera graciosa por ayudar a su compañero Paul Stanley, esto ocurrió en el programa hoy. El hijo de Paco Stanley participará en Mira Quién Baila, por lo que decidió practicar sus pasos de baile con la bella Galilea Montijo. En un vídeo compartido en redes sociales, se aprecia como Paul Stanley aparece en escena para invitar a Galilea Montijo a bailar. Todo parecía buena idea, hasta que fue el turno de intentar cargar a su compañera, acción que no salió del todo bien, terminando con Galilea de rodillas en el piso y con un Paul algo apenado. Lee también, eclipse de luna, cómo afectará a cada signo del zodíaco. Ambos soltaron risas hasta que Gali pronunció, pobre de tu bailarina, eh, a lo que Paul Stanley intentó responder. Pero tú también hiciste un movimiento que, solo para ser interrumpido por Montijo, no, mi amor. Pero tú eres el hombre y debes de saber cargar a la mujer, lee más cuatro gestos con los que podrás enamorar al hombre que tú quieras, según expertos programa Hoy Galilea Montijo Paul Stanley Caída Bailándol.